¡Buenos chicos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un juego que ya he subido al canal un montón de veces, ¿vale? Tenéis un montón de vídeos de este juego y hacía un montón de tiempo que no lo jugaba, así que digo, voy a jugarlo un poco y además ahora han puesto, han puesto algo nuevo que dura unos 10 días, han puesto un evento nuevo de la serie Rick and Morty. No sé si conocéis la serie Rick and Morty, pero tío, es una serie que me encanta. Está en Netflix y si no la habéis visto, la recomiendo desde el capítulo 1 hasta la segunda temporada y luego van a sacar la tercera seguramente, sí. La tercera ya le han dicho que van a sacarla. Estoy esperando que la saquen y está muy chula la serie, chicos. Y no sé cómo es este modo de juego, es decir, este juego, chicos, es Amateur Surgeon, ¿vale? Es un juego de operaciones en el que va a tiempo y tienes que operar al paciente y si no lo haces en el tiempo correcto, pues el personaje muere, ¿vale? Pero esto es un evento y aquí vamos a operar a... Hostia, tío, a uno de los personajes de Rick and Morty. Así que yo... Hostia, estoy súper emocionado, en serio. ¡Oh! ¡Pobrecito! Bueno, va. Vale, chicos, algo le ha ocurrido. Vale, vamos a comenzar la operación. Madre mía. Fijaos, tío, aquí está el chiflado. Me encanta. Y aquí está nuestro amiguito, pobrecito. Algo le ha pasado, que se le han clavado en la cabeza piedras, ¿vale? Hay que intentar salvar la vida y... y nada. En serio, chicos, esta serie es demasiado buena, ¿vale? A ver, ¿esto qué es? Comenzar. ¡Hostia! Vale, nos están diciendo que cojamos las pinzas. Atentos. ¡Ay, madre mía! Le he sacado una piedra a la cabeza. Ahora tenemos que coger... ¡Hombre, soy bueno en esto! Ahora le voy a quitar la sangre. Pero voy a sacarle la otra piedra. Ahí estamos. Le quito ahora con la aspiradora la sangre. Y ahora... A ver, no... Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se está haciendo una especie de tutorial si yo ya sé jugar a esto? Vale, creo que esto es una especie de tutorial, ¿vale, chicos? Estamos poniendo ahora... ¡Hostia! ¡Pobrecito, joder! Que le han... Se le ha clavado todo. Un shiruken y todo, chaval. ¡Lol! ¿Y el avión esta qué? ¡Hostia! Un avión en la nariz. Vale, ¿por qué me dices que coja eso ahora si tengo que coger...? Un momento, ¿esto qué es, tío? ¡Pobrecito! ¡Me da pena, tío! ¡Pobrecito! Vale, vamos a ver. ¿Qué hace? Un poco de anti... ¿Pero qué? ¿Dónde se lo tengo que poner? ¿En los ojos? No tengo ni idea. O sea, yo pensaba que tenía que primero graparle esto. Y ahora sí, esto. A ver... Tienes que... Tiene los ojos hinchados. ¡Ah! Le estamos echando, chicos, antibiótico por los ojos. ¡Ostras! Esto no estaba antes. Por eso me ha costado tanto averiguarlo. ¿Luego lo habéis visto? Eso es muy complicado, ¿eh? Os lo juro. Yo no sabía que eso existía. Eso es nuevo, ¿vale? Lo de los ojos hinchados es nuevo. Vale. Ahora tiene unas tijeras clavadas. Atentos. Les saco las tijeras. Quedan tres minutos, ¿eh, chicos? Se puede acabar el tiempo. Y como se acaba el tiempo, el chaval muere. Y no me gustaría que uno de mis personajes favoritos de serie de dibujos muriera. A ver... Estaría guay que también sacaran de verdad aventuras en este juego, tío. Estaría muy chulo. Y seguramente lo hagan, ¿eh? Porque en este juego siempre sacan cosas nuevas y personajes de series animadas. ¡Lol! No puedo quitarle eso. ¡Habrá de cortar! ¡No se lo puedo quitarle! ¡Lo tiene enganchado dentro! ¡Oh, qué guapo, tío! Esto no estaba antes. Me estoy emocionando, ¿eh? Le quitamos una revista que tenía. Me está dejando bastante flipado. La motosierra, atentos. ¡Ah, vale! Es aquí. Chicos, le voy a poner una inyección. Se me está muriendo el paciente y no broma. Fijaos arriba. Arriba es... Te sale arriba, chicos, cuando se está muriendo. Por eso tengo que pincharle. E ir colocándole más antibiótico de este. Vale, vamos a ver. Le quitamos esto. Perfecto. Y ahora, por lo que se ve... Vamos a coger la sangre. Por lo que se ve, chicos... Lo que voy a hacer, en realidad, es cerrarle la herida de dentro. Así ya la tiene cerrada. Y no nos tenemos que salir fuera. Ahí estamos. Necesitamos antibiótico. Perfecto. Y ahora... Esto. Lo siento, pero el paciente se puede morir. ¡Hay que romper las costillas! ¿Otra vez, tío? Le quitamos esto. Es que algunas costillas las tienes rotas. Perfecto. Este juego, chicos, si os gusta, lo podéis descargar. Está completamente gratis. Y os va a gustar mucho, ¿eh? Y no es broma. ¿Qué te voy a hacer, tío? Amigo. Le tengo que equipar eso. Hostia, tío, este juego. Es que ya sabéis lo que pasa. Por cierto, me van a matar, ¿eh? O sea, es imposible que yo me lo pase a la primera. Pero, joder, nunca se sabe. A ver. Esto, se lo ponemos aquí. Es imposible, os voy a decir por qué. Porque hace tiempo que no juego a esto. Y me estoy liando muchísimo, ¿vale? Entonces es imposible, básicamente. Lo estoy intentando, ¿vale? Pero no va a ocurrir. A ver, aquí, aquí. Perfecto. Que igual me lo paso a la primera. Podría ser. Quitamos toda la sangre que tiene alrededor con la aspiradora. Perfecto. Y ya está. Ahora ya podemos sacarle con esto. Porque ya la hemos absorbido. O sea, ya la hemos cortado las... Hostia, chaval. Qué tensión. Quedan un minuto y pico, ¿vale? Quitamos esto. Esto. Las constantes vitales están bien. Una inyección. Ahí estamos. Y ahora le cerramos la herida. No, sí. Ya se la hemos cerrado. Así y así. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uuuh! ¡Lol, chaval! Vale, chicos. Hemos conseguido salvarlo. Y ahora está súper contento. Y las aventuras continúan, ¿vale? Conociendo a esta peña. Conociendo a Rick and Morty. Son muy... Hostia, qué guapo está eso. Pero conociéndolos es de locos. ¡Lol! La sangre que hemos absorbido ahora se mete dentro de las máquinas para desbloquear cosas. Eso es muy nuevo, ¿eh? Siguiente. Chicos, vamos a operar otra vez al siguiente paciente. Y ya terminamos el vídeo, ¿vale? No quiero estar aquí. Que, por cierto, es el mismo paciente. Os voy a decir por qué. Si no habéis visto la serie, no lo sabréis. Pero en esta serie, el pobre chaval siempre pilla, ¿vale? O sea, el viejo está loco y el niño... O sea, su nieto va detrás del pobre, ¿vale? O sea, es que es muy fuerte, ¿vale? Vamos a intentar quitar el fuego. ¡Tiene fuego por todas partes el tío! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, compañero? Hay que intentar absorber el fuego. Perfecto. A ver. Vale. Se le han quedado algunas... Algunas pupitas en la cabeza. Yo no se lo juro. ¡Hostia, chaval! Al tener el traje del diablo, se ha convertido en una especie de diablo, tío. Tiene fuego por todas partes. Bueno, el caso es que todas las ideas que se le ocurren al viejo le van al pobre chaval casi siempre, ¿vale? O sea, sufre un montón el pobre. Pero bueno, vamos a ver. Sí, ya directamente voy a cerrar esto. Y así ya lo tenemos, ¿vale? Chicos, esta operación va a ir un poquito más rápida. A no ser que sea súper larga. Porque ya me lo sé de memoria, ¿vale? O sea, es decir, ahora ya más o menos voy pillando el truquillo. Sacamos... ¡Hostia, chaval! Sacamos esto, cogemos la sangre. Perfecto. Y clic, clic. Ahí estamos. Lo quemamos. Y le ponemos el antibiótico que no sé vocalizar. Ahora esto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Chicos, este juego lo subí yo antes al canal. Cuando todavía no subía ni siquiera Pixel Gun. Y no sé, os gustaba un montón, tío. ¿Vale? Porque muchas veces, contra más avanzaba el juego, era más complicado. Y me mataban cada vez más. Entonces, os hacía un montón de gracia que me enfadara. Y pues os gustaba. Vamos a ver. Cerramos esto. Perfecto. Y pues, no se me está dando nada mal, ¿eh? Seguramente lo salve. A ver, a ver. Rick and Morty, tío. Qué fuerte. No me lo esperaba. En cuanto he visto esa actualización, he dicho. Hostia, tío. Esto tengo que subirlo otra vez. Hace tiempo que no lo subía. Vale, le hemos quitado esto. Esto es un chip, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle uno nuevo. Amigo. Vale, te lo ponemos. Pero voy a coger la sangre. Que es muy valiosa. Por lo que se ve. Antes, ¿no? Esto es la... ¡Oh, la recarga! ¡Lol! Lo hemos salvado, chaval. En un tiempo récord. Lo he hecho muy rápidamente, ¿eh? Ostras, chaval. Vale, chicos. Vamos a hacer una cosa. Si queréis... Mira este, tío. Hasta que no llega a 200, no para. Son 200 litros de sangre, ¿vale? Y seguramente desbloquearemos algo. Chicos, si queréis que continúe, ¿vale? Es decir, si queréis que continúe con el siguiente... Con la siguiente operación. Y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente son... Me quedan cuatro, ¿vale? Si queréis que continúe lo puedo hacer en vídeos futuros. Y ya cuando terminemos esto, ¿vale? Obviamente ya no lo subiría más. Porque ya ha terminado el evento de Rick and Morty, ¿vale? ¿Veis? Está aquí arriba, de hecho. No, gracias. No quiero hacer esto. Está aquí arriba, ¿veis, chicos? El Rick and Morty. Así que, bueno. Vamos a dejar el vídeo. Quedan 10 días restantes. En 10 días, chicos, el evento de Rick and Morty se esfuma. Y a mí me gustaría tener completado ese evento. O sea, salvar la vida a todo el rato al chaval. Así que es posible que lo vuelva a subir, ¿vale? En fin, como... O sea, fijaos un momento, ¿vale? Esto lo subí al canal hace tiempo. Y fijaos cuántos vídeos subí. Cuántas operaciones subí. Cada operación creo que era un vídeo, tío. Fijaos, fijaos. Me quedé por aquí. Y no solo eso, sino que subí el 1, el 2 y el 3, creo. Y este es el 4. O sea, que imaginaos cuántas cosas subí. Mira, 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 chaval. Esto tiene un montón de operaciones, tío. Y estas eran imposibles. Aquí me enfadaría muchísimo. Esto no puede ser, tío. Pero... Bueno. El juego está muy chulo, chicos. Os lo recomiendo. Si lo descargáis, os va a gustar un montón. Y os iréis enfadando por aquí. Cuando lleguéis por aquí ya os estaréis enfadando de lo complicado que es. Pero bueno. Vamos a dejar el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Y... Vamos a ver un momento esto. Ah, hay que descargar cada vez que quieres operar al chaval. A ver cuál es el siguiente. ¿Qué es esto? Uy, cuánto hype. Chicos, ¿esto qué es? Una piedra. Es una piedra con camiseta. Creo que el chaval se ha convertido en piedra. Y tenemos que rescatarlo. Lol. No, no, no. Entiendo, no entiendo. Pero bueno. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.